En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bueno, hoy estoy con dos chicas guapas que seguro que todos los televidentes varones míos están felices de tener esas dos mujeres tan bellas, Mati y Virgi, este dúo venezolano, pero de América Latina. Hola chicas guapas, qué linda están. Hola, muchas gracias por invitarnos. Claro que sí, me encanta tenerlas, aquí siempre tenemos artistas emergentes y si son chicas más, nos encanta. Cuéntame un poquito qué es este dúo Virgi y Mati, quién quiere comenzar, quién es Virgi y quién es Mati. Bueno, yo soy Virgi, ella es Mati. Virgi y Mati nacen realmente estos dos nombres hace más o menos un año en pandemia, cuando decidimos ser como más profesionales, cuando decidimos realmente sacar nuestros propios temas, escribir, trayectoria. Entonces decidimos como que nuestros nombres reales son Beriuska y María Cecilia. Decidimos como que eran nombres, Ber y Ceci nos hacíamos llamar y eran nombres un poco infantiles realmente. Claro, sonaba como que las payasitas ni fuentes. Exacto, entonces dijimos, no, necesitamos unos nombres un poco más artísticos y nace Virgi y Mati, que realmente no fue fácil. Duramos como un mes sacando esos nombres porque nada combinaba, no queríamos un nombre de agrupación, queríamos un nombre individual de cada una que se identificara, pero que tuviera conexión. Entonces Virgi realmente el significado es porque, bueno, yo me llamo Beri, y aparte de eso, nací el 8 de septiembre, el Día de la Virgen del Valle, que es una patrona muy importante en Venezuela. Entonces fue como que Virgi y ella le decían Mati de chiquita. Y aparte es Virgo. Ah, yo sí que es Virgo. Ahí está todo. Todo pegó. Todo pegó. Pero ustedes por individual tienen una carrera como bailarinas, como cantantes, antes de esta unión, Mati. O sea, desde Venezuela nosotras venimos trabajando en el mundo artístico, tanto en el baile, el modelaje, la actuación, también concursos de belleza. Gracias a radio. Radio. O sea, siempre como que nos inclinamos bastante al mundo artístico, pero realmente nos conocimos acá en Ecuador. Cada quien cantaba en agrupaciones diferentes, tanto bandas como grupos de, incluso de cumbia, de otros géneros, que no estábamos acostumbradas, porque en Venezuela no se escucha este tipo de música, nos tocó aprendernos eso, porque bueno, como inmigrantes venezolanos, llegamos aquí buscando sueños y nada. Entonces, poco a poco fuimos, obviamente, desarrollando nuestro oído. No cantábamos como cantábamos ahora, gracias a nuestro productor Joey Robles, que nos ha inculcado muchísimas cosas en la parte musical. Él es productor musical, se graduó en Venezuela, en una universidad súper importante allá. Y poco a poco hemos ido creciendo, ¿no? Igualmente nos falta mucho, creemos que en la música nunca se deja aprender. Cambia todos los días, es como la medicina, o sea, siempre anda innovando. Entonces, queremos tocar, aprender a tocar distintos instrumentos, o sea, más o menos, yo toco algunos instrumentos, Virgi también está aprendiendo, pero nunca se deja de aprender en la escuela musical. Totalmente. Y bailamos, obvio. Pero ni se nota. Porque por lo menos yo soy bailarina profesional, ¿no? Ella baila un poquito más o no sé. A mí me gusta verla revolver. Yo en Venezuela sí duré como tres años en una academia de baile y realmente es algo que me apasiona. Pero todos nos funcionamos porque realmente nos gusta más cantar. Entonces, qué bonito un cantante que sea integral porque también nos gusta actuar. Ajá. Entonces, hacemos como que todo, hacemos algo un poco. Pero tu cara me es como familiar de las telenovelas. ¿Tú hiciste algunas telenovelas, no? No. 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 No me dicen que me parezco a caras sucias. Ah, sí, no. Sí, no, pero independiente de eso, pero independiente de eso. Bueno, ustedes tienen ya dos sencillos que están rodando en las redes sociales. Ah, tres, perdón. Solo tenía dos, pero son tres. Eso va a dar, digamos que para una producción completa. Cuéntenme de esos sencillos. ¿Cómo es? Bueno, nada, mira. El primer sencillo que sacamos a la calle, como os digo yo, fue Induce. Induce fue un tema maravilloso, uno de los primeros que se grabó. Se grabó hace más de un año. Luego de eso también grabamos High, que fue el segundo sencillo. Es un tecno con trap. Son funciones increíbles que la gente de verdad hasta ahora se ha identificado más con High. Y luego sale nuestro tema On Top, que para nosotros es como nuestro bebé y todo el equipo de trabajo de nosotras, porque fue el tema que se le metió más promoción y también se le hizo un video oficial, nuestro primer video oficial, donde la gente nos pudo ver realmente en cámaras, actuando, y realmente conocernos en persona. Porque los anteriores videos habían sido videos. Claro, habían sido videos lyrics. Que no tenía, la gente no sabía quién es Billy Mati, ¿no? Entonces realmente fue... El primer video de Induce decidimos hacerlo como que una, este, como... Semejanza. A un video lyrics de Dragon Ball, porque nos encantaba Dragon Ball. Ella se parece mucho a... A Android 18. A Android 18. Yo era pan. Entonces hicimos algo así súper divertido. Semejo y del cabello. Ella se cortó la pollina. La pollina es el dolor. No sé cómo le dicen allá a la pollina. Sí, la pollina. Correcto. Sí, la pollina. Aquí, aquí en Colombia, donde yo estoy, porque yo soy dominicana, pero vivo en Colombia, se le dice Capul. No sé si usted... Capul. Capul. Sí. Guau, mira. Y aquí es diferente. Estoy aprendiendo algo nuevo todos los días. Exacto. Y bueno, ya el chiquillo, como te dijo ella, un video que preparamos en un día, casi que más de 24 horas de grabación. Fue todo un reto. Y realmente quedó súper lindo. Fue como una actuación. Realmente decidimos hacer como una serie de Netflix en este video. Inventado por nosotros. Y la verdad es que nos encantaba ese... Siempre tuvimos los dos ese sueño de que cantar y actuar, cantar y actuar. Cuando nos salga una propuesta, estamos en la boca. Claro. Multifacética. Tipo RBD, tipo José López, o Floricienta. Totalmente. No, es que tiene que ser así. Las artistas hoy en día tienen que ser muy completas para poder llegar a la gente. No, el público quiere ver a sus artistas en todo, actuando, cantando. Y sobre todo cuando son niñas tan jóvenes y tan bonitas como ustedes, eso tiene que ser así. Pero mire una cosa, ¿por qué se fueron a Ecuador? ¿Por qué eligieron Ecuador y no otro país del continente? Claro, mira, yo creo que Ecuador nos eligió. O sea, cada una tiene su historia de cómo llegó. Yo llegué hace cuatro años y medio. Y realmente fue una propuesta de nuestros grandes amigos, que son los que nos apoyan en todo. Ellos me dijeron, Virgi, me voy para Ecuador, ¿te quieres venir con nosotros? Y yo estaba, o sea, obviamente las dos salimos por la misma situación del país. Una mejor oportunidad. Y Ecuador fue la primera oportunidad realmente. Porque si me hubiese salido otra oportunidad al otro lado, me hubiese ido. Pero fue perfecto porque ahora nos conocimos. Y yo creo que el camino está aquí. Claro, en Venezuela estábamos tan cerca porque los dos somos de Oriente. Oriente ya es como quien dice la costa. Pero no nos conozcamos. Incluso estábamos en la misma ciudad. Porque yo estudiaba en Anzuategui. Ella vivía en Anzuategui. Pero no nos íbamos a conocer. No nos íbamos a conocer. Realmente el tiempo de Dios es perfecto. Siempre lo decimos. Todas las cosas que nos han pasado han sido de, wow, no puede ser. O sea, no son casualidades. Es el tiempo de Dios. Que siempre nos ayuda. Sabe que estamos luchando por nuestros sueños. Nos vinimos como quien dice por la situación del país. Y mi mamá ya vivía acá. Pero yo vine de vacaciones y me quedé. Ya tengo como cuatro años aquí en Ecuador. Me encantó. Aparte aquí hemos hecho cosas en el mundo artístico. Que quizás allá en Venezuela no hubiésemos podido lograr. Así nos surgió esta oportunidad. Esta oportunidad de que cantábamos nosotras antes de esto. De ser Virgi Mati. Éramos de Queens. Y luego fuimos a ver. Y como ella te contó. Cantábamos alrededor de todo el Ecuador. Como tuvo The Covers. En discotecas. Rares. Fiestas. Y ahora sí. Yo le decía a ella. Como que ya va a llegar la oportunidad de que alguien vea nuestro talento. Y diga. Eres linda. Pick my kitten. Toma esto para que hagas tu video. Toma aquello para que hagas tus cosas. Que nos apoyen de verdad de corazón. Porque como dice la canción de On Top. Muchas personas quieren comprarte con dinero. Tienen otras intenciones. Pero realmente no te quieren ayudar. Entonces encontrar personas así como las de Green Light Music. Que siempre te apoyen. Apoyen sin ningún interés. Sin ninguna. Mala intención. Sin mala intención. Claro que sí. Sin mala intención. No pues. Virgi y Mati. Ustedes son dos niñas muy lindas. Yo creo que van a tener mucho éxito. Nos encanta tenerlas acá. Y que sea esta una plataforma para que el mundo la siga conociendo. Que vayan. ¿Dónde la siguen en las redes sociales? Virgi y Mati. Así. Arroba Virgi y Mati. Virgi como virgen. Pero sin la U. Y con. Perdón. Sin la E. Sin la E. Y con la I latina. Y. Mati con doble T. Y. Virgi y Mati. Virgi y Mati. Con G latina. Así nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales y redes sociales. Instagram. En Music. En Spotify. Dice YouTube. Twitter también. Nos encanta a veces piquear con la rey nuestros mensajitos. Pero más no. Si no estamos en Instagram. En Instagram. Estamos como en esta vida. Sí. Claro. Y los videos de YouTube. Sobre todo esto. On Talk. Que es en la niña. Como ustedes le dicen. Nueva de ustedes. Pues yo les deseo muchos éxitos. Gracias por esta nota. Ojalá vengan pronto por acá. Por Colombia. O por Dominicana. Que este sea el inicio. Del mundo. Uuuh. Amén. Amén. Gracias. Bueno. Mi corazón es bello. Sigan adelante. Apostándole a su talento. A su trabajo. Y a disciplina. Sigan así de hermosa. Y a nuestros televidentes. Ya saben. Busquen a Virgi y Mati. Este dúo venezolano. De niña venezolana. Pero que viven en Ecuador. Y ya son del continente. Ustedes son latinoamericanas. Ya las veré en los Grammy. Ya las veré. Un beso. Virgi y Mati. Hoy con nosotros. Entra con este bebé. Besos mi niña. Cuídense mucho. Virgi y Mati hoy. Y si no quiero. No soy de nadie. No, no, no. Llámame por favor. Que estoy en modo avión.